Buenas tardes, a medida que vamos ya tomando asiento después de esta primera parte tan deliciosa y tan imponente de un pensador de esta altura. Antes de comenzar la segunda parte de la mesa redonda, que va dirigida más bien a la praxis docente, a las buenas prácticas, quería sencillamente comentaros, todos conocéis la página web del CETIF, porque estáis aquí, que sepáis que si hay alguna información nueva que sea necesario transmitiros, será por esta vía. Os habéis estado apuntando a la visita guiada al museo el lunes, que ahora José Nieto os comentaré algún detalle. José, si quiere subir aquí. Y bueno, nada más comentaros ahora este asunto para coordinar mejor. Pepe, adelante. Buenas tardes. Respecto a la visita, ya se os ha entregado una pequeña cartulina con la hora. Simplemente recordar, porque he visto que puede haber algún pequeño error en alguna cartulina que se haya traspapelado, las horas siempre son a las cinco y a las cinco y media. Si alguno tiene otra hora, por favor, que luego hable con la organización y con la mesa. En principio, todas las visitas son dos grupos a las cinco, el grupo uno y número dos, y a las cinco y media, tres y cuatro. ¿De acuerdo? Entonces, venís igualmente aquí y se hará la visita guiada al museo y a la sala general. Entonces, un poco recordar y con el tema, si hay algún pequeño error, en las cartulinas. Perfecto. Bueno, pues, mientras se prepara nuestra primera ponente, la voy a presentar. Primero deciros que cuando hablamos con los ponentes de la Mesa Redonda, para coordinar un poquito, lo que hicimos fue tomar prestada una idea de Antonio Basanta para guiarnos un poquito. Entonces, les pasamos una cita a todos los ponentes aquí, que os quería leer simplemente para que vayáis buscando un poquito el hilo de lo que vais a oír. Y es una pregunta y una reflexión. ¿De qué instrumentos disponen nuestras escuelas para lograr ese triple objetivo de saber leer, poder leer y querer leer? Son estas preguntas a las que es necesario y urgente dar respuesta si queremos que nuestra escuela, nuestros institutos, más allá del esforzado y generoso esfuerzo de muchos de los que la pueblan, afronten solidariamente, con coherencia y eficacia, las demandas que se le presentan. Solo si somos capaces de abordar con éxito la construcción de una actitud lectora, lograremos que la condición lectora sea patrimonio de nuestro alumnado. Pues esto es un poquito lo que guía lo que vamos a oír aquí en la Mesa Redonda. Y nuestra primera ponente es Elena Izquerra Revilla, es licenciada en Filología Hispánica, trabajó unos años como profesora de español como segunda lengua y desde 1990 es bibliotecaria de la Comunidad de Madrid. Ha trabajado en la red de bibliotecas públicas, ha dirigido la llamada central y desde 2007 es coordinadora de la red de bibliotecas escolares que pertenece a la vicepresidencia, Consejería de Cultura y Deportes y Portavocía de Gobierno, la Subdirección General de Bibliotecas. Y sin más, le paso la palabra a Elena. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Pablo. Y muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias por estar aquí en una fecha tan señalada. Y os voy a confesar que lo primero que me ha sugerido el título de esta mesa han sido interrogantes, porque en él se vierten conceptos como biblioteca escolar, como buena práctica, como promoción de la lectura, que son conceptos que se escuchan, que se manejan, que se leen, que aparecen en documentación y en normativa, pero que no responden a una referencia unívoca. Realmente yo no sé qué entendemos los que estamos aquí esta tarde por biblioteca escolar. Antonio Iba Santa nos ha dado una pista de lo que entiende él, al menos por biblioteca escolar, pero no sé lo que entendemos todos los demás. Y no sé lo que entendemos por buena práctica. Y no sé lo que entendemos por promoción de la lectura. Confío en que a lo largo de la mesa tengamos ocasión de concretar y de poner en común que entendemos todos nosotros por biblioteca escolar, por promoción de la lectura y por buena práctica. Y yo voy a empezar por presentaros lo que es el modelo de biblioteca escolar del plan de fomento de la lectura, al que ha aludido antes la subdirectora general, que es el plan que desarrollan las 85 bibliotecas que hoy forman parte de esta red, que es una red de biblioteca escolar que se creó en el año 2006 cuando se aprobó el plan de fomento de la lectura y que de entonces a acá ha pasado de aquellas 20 bibliotecas iniciales a las 85 que ahora componen la red. Nuestro modelo es un modelo integral que pretende contemplar todos los aspectos de desarrollo y de funcionamiento de una biblioteca escolar y que considera la biblioteca escolar un recurso educativo, por supuesto, porque se debe a la actividad que se está desarrollando en el centro en el que está, pero también un recurso bibliotecario. Y yo creo que esta consideración de la biblioteca escolar como una biblioteca, como una parte más del sistema bibliotecario, junto probablemente con el hecho de asignar personal especializado, bibliotecarios y bibliotecarias, a las bibliotecas que se integran en la red, son los dos aspectos más novedosos del plan. Y por más novedosos, quizá también los más discutibles o los que pueden dar lugar a debate. Entonces, ¿cómo se diseñó este modelo? Este modelo se diseñó teniendo en cuenta, por una parte, las directrices internacionales que funcionan y que todos manejamos, las del manifiesto de la biblioteca escolar y las directrices de la IFLA. Por otra parte, toda la literatura y toda la experiencia con la que contábamos después de una década, como fue la de los 90, especialmente fructífera en la biblioteca escolar, fue una década en la que tuvieron lugar encuentros, congresos, debates, programas institucionales, en los que se le dio mucha importancia a la biblioteca escolar y se habló mucho de ella. Entonces, también se tuvieron en cuenta todos esos documentos y toda esa información y toda esa experiencia. Y, por último, se tuvo en cuenta las conclusiones de un estudio que hizo la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, a petición de la Subdirección General de Bibliotecas, sobre la situación de las bibliotecas escolares en la Comunidad de Madrid. Digamos que el correlato del que ha citado Antonio antes, que se hizo a nivel nacional, se hizo también a nivel de la Comunidad de Madrid antes de crear la red, antes de poner en marcha el plan. Y con todo ello presente, pues se diseñó lo que es el modelo de biblioteca de la Comunidad de Madrid. Es un modelo que considera la biblioteca, en primer lugar, yo no sé si me acerco mucho o poco, si doy saltos, es un modelo que considera la biblioteca escolar un centro de recursos para la enseñanza y el aprendizaje. Un centro de recursos de información dotado de medios para gestionarse, prestar servicios y hacer accesibles sus recursos. Y un centro de recursos de información, además, integrado en el sistema público de lectura. Entonces, estas son las tres líneas de acción fundamentales del plan. Una que se ocupa de potenciar lo que tiene la biblioteca de centro de recursos para el apoyo de la enseñanza y el aprendizaje. Otra que se ocupa de dotar a las bibliotecas para que estén en condiciones de cumplir sus funciones. Y otra que se encarga de contemplarlas desde la perspectiva del sistema público de lectura. Estas son las tres líneas. Vamos con ellas. Los tres flashes, ahora uno por uno y despacito. Centros de recursos de información para la enseñanza y el aprendizaje. Como centros de recursos de información, la C y la R, la biblioteca cuenta con una colección física y con los medios de acceso a lo que es la colección virtual que está en la red. Ambas colecciones forman, componen, lo que son los recursos de información con los que la biblioteca cuenta, por una parte, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, la E y la A, y por otra, para apoyar lo que es la primera fase de la alfabetización informacional de todos los que están en la escuela en este periodo, que es obligatorio. Es la doble vertiente que os decía. Por una parte, tienen que apoyar las actividades de enseñanza y de aprendizaje y también tienen que apoyar la alfabetización informacional, porque en muchos casos va a ser la única oportunidad que se va a tener. Es el momento en el que están todos en la escuela. Entonces, hay que responder también al reto de proveer a los alumnos y alumnas las herramientas necesarias para hacer frente a las exigencias de la sociedad de información. También lo han comentado antes. Entonces, tenemos una colección, tenemos una actividad docente centrada en los objetivos curriculares, en el currículo, en todas las actividades de lectura que se realizan en la escuela, normalmente materializadas en un plan de lectura, y unas actividades de alfabetización informacional. El misterio y la dificultad consiste en poner en relación lo que son los recursos informativos con el currículo, con el plan de lectura y con el plan de alfabetización informacional. Para mí y para el plan, para nosotros, ese es el gran reto. Entonces, eso se hace a través de todos esos documentos que tenéis en los centros en los que se proponen planes de acción para vincular la colección, los recursos de información con toda esta actividad docente, todo este proceso de enseñanza-aprendizaje que está teniendo lugar en los centros. Ese es, desde luego, una línea de actuación fundamental. Es muy importante la colección, es importantísima, y para el plan de bibliotecas escolares en red es casi, 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 después de los alumnos y las alumnas, lo más importante, pero la colección por sí misma no sirve si no se vincula con todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que se está realizando en los centros. Y hacemos especial hincapié en esto. Línea 2. Hemos dicho que, además, consideramos la biblioteca un centro de recursos bien dotado. Eso es esencial y fundamental. Y en eso, efectivamente, no se han dado grandes saltos y sigue habiendo muchos problemas de medios, de recursos, para que la actividad se pueda desarrollar en las bibliotecas. Entonces, el plan de bibliotecas escolares en red provee a las bibliotecas de recursos humanos, porque hay bibliotecarios o bibliotecarias que trabajan en las bibliotecas durante cuatro horas diarias a lo largo de todo el curso. Además de estas bibliotecarias, de este personal bibliotecario, hay un equipo docente encabezado por lo que identificamos como responsable docente, que no es que los demás no lo sean, pero este lo es un poquito más. Y entonces, este responsable docente, hay muchos por aquí, y en la mesa incluso, pues se ocupa de lo que es la relación de la biblioteca con el equipo docente y de que todo se encardine y se relacione y haya ahí un eslabón que funcione de correo de transmisión. Dotamos a las bibliotecas también de recursos técnicos, que son ordenadores, lectores ópticos, impresoras, y sobre todo y fundamental, un sistema integrado de gestión bibliotecaria que permite gestionar todos los aspectos de la biblioteca. Y que, además, es el sistema de gestión bibliotecaria que se utiliza en todas las bibliotecas del sistema público de lectura. Y en el capítulo de los cinco minutos de recursos materiales, pues dotamos a las bibliotecas de un mobiliario especial, especialmente adecuado, que proporciona una imagen de biblioteca, una señalización y una colección que habría que volver a citar aquí, que también dotamos de unas colecciones básicas, fundacionales, digamos, compuestas como por unos 2.000 documentos y unos incrementos de otros 1.500 a lo largo de otros tres cursos. Entonces, bueno, hasta aquí más o menos el modelo. Queda esta tercera vía, que es la de integrarla en el sistema, que eso supone ir anticipando lo que va a ser el largo recorrido a través de la información, del aprendizaje y de la lectura como placer, que va a recorrer toda persona a lo largo de su vida. De ahí que sea conveniente considerarla dentro del sistema bibliotecario, porque en la escuela, en las bibliotecas escolares, se inicia, digamos, este largo recorrido. Hasta aquí el modelo. El modelo en sí, el hecho de desarrollar este modelo de esta manera, creemos que supone una buena práctica bibliotecaria, una buena práctica de biblioteca escolar, que genera, a su vez, otras buenas prácticas de promoción de la lectura. Porque entendemos que para que las buenas prácticas de promoción de la lectura puedan tener lugar, ha de ser en bibliotecas en condiciones de desarrollar un buen programa, un programa completo, evaluable, organizado, de promoción de la lectura. Si no, las actividades de promoción de la lectura pueden ser aisladas, pueden ser extraordinarias, pueden ser buenas prácticas, pero no se pueden incluir, digamos, en un plan de promoción verdaderamente asentado en toda la actividad del centro. Es, como veis, un modelo valiente, creo yo, bastante atrevido y, bueno, que requiere de un gran sistema de apoyo y de recursos. Y, sobre todo, es un modelo que no es viable de ninguna manera si todo el profesorado, si todos los docentes no incorporan la biblioteca, este modelo de biblioteca, a sus prácticas. Solo es viable el modelo si verdaderamente los docentes necesitan la biblioteca, la convierten en un recurso imprescindible y si la biblioteca forma parte de sus prácticas habituales y cotidianas. Y este es uno de los objetivos de mejora que siempre nos planteamos y que en los cursos de formación que hacemos con los docentes y con los bibliotecarios resaltamos y destacamos mucho que este es un modelo que para funcionar tiene que ser compartido, se tiene que creer en él, se tiene que poner en práctica y muchas veces cuesta porque, bueno, las generaciones que pasan por los centros escolares son muchas, cambian los profesores, se pierden los criterios, a veces, otras no, por supuesto, pero hay veces que no se sabe de dónde vienen las cosas y cómo estaban funcionando y a qué responden. Y entonces hay que mantener siempre a todos alerta para que se conozca el modelo y se comparta y se practique porque es un modelo que si no es así, si no se utiliza, si esa gran biblioteca que llegamos, que podemos llegar a tener, no la utilizamos y si no utilizamos todos esos recursos de información, realmente, pues, pues no sirve para mucho. Lo cual supone cambiar hábitos, cambiar conceptos y cambiar muchas veces las formas de hacer las cosas y de relacionarse con la docencia, digamos. Y nada más porque no quiero ver el papel del minuto que ya lo voy a sentir como... ¿Llegamos por los tres? ¿Me han sobrado dos? Muchísimas gracias. Aplausos. Hacemos el cambio de tercio. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Disculpad lo de los minutos, pero es un poquito mi función para que podáis oír a todos. Así que, mientras se va instalando, Luisa, me llamó mucho la atención en un correo electrónico que nos cruzamos. Me dijo, te puedo resumir mi trayectoria personal de la siguiente manera. Llevo 25 años dedicada a los libros y a la lectura especialmente de los jóvenes y también de los investigadores menos jóvenes, pero con espíritu inquieto y curioso. Entonces, Luisa es especialista en literatura infantil y juvenil. Ahora mismo trabaja en las bibliotecas de la EZID, que es la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo. Es la jefe de servicio de la Biblioteca Islámica Félix María Pareja. La EZID es parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Y, bueno, destaca en su trayectoria cantidad de cosas, premios literarios que ha obtenido, experiencias de publicación, formación del profesorado, es licenciada en Filología Hispánica también y me dice que quiere empezar. Muy bien, gracias. Le paso la palabra. Gracias a Pablo en representación del CETIF por haberme invitado y gracias también a mis compañeros de la Biblioteca Nacional, Fernando Torra, Gemma y Miguel, que me propusieron estar hoy aquí. para mí es un placer compartir con vosotros algunas reflexiones que veo que son importantes porque somos muchos los que estamos esta tarde aquí encerrados. He elegido esta ilustración de Rocío Martínez porque no quería dejar de presentar la lectura de la imagen como algo también importante en las diferentes lecturas. es una imagen de Rocío Martínez de María y la Luna. Y por echar un lazo también a lo que ha comentado ahora Elena Esquerra para comenzar con la mesa, podemos discutir el modelo de biblioteca escolar. Yo estoy de acuerdo con el suyo, estoy de acuerdo con los modelos teóricos que tenemos, pero me gusta mucho lo que dice Jordi Centellas de que la biblioteca es el corazón de la escuela. Un funcionamiento adecuado de la biblioteca escolar incide positivamente en el alumnado y le ayuda a adquirir las competencias básicas en los distintos niveles educativos. Hay un marco en el que se desarrolla la biblioteca, hay también un apoyo institucional que hoy estamos viendo que en la Comunidad de Madrid se hace patente con estas jornadas y es muy importante también la labor de selección en la dotación de recursos bibliográficos. Hablaré sobre todo de la colección y no de datos del tamaño o de la proporción entre ficción o no ficción, intentaré hacer algo un poco más dinámico. Asociado a corazón, otras palabras podrían ser la ilusión que nos hace cada día vivir la lectura, la intuición al acertar con los textos que ponemos en manos de nuestros alumnos, el interés que despertamos en ellos, la nutrición que hay que mantener como se nutre cada cosa que queremos, como se riega una planta y bueno, he puesto internet que también tiene ahí porque hoy en día es imposible hablar de todo lo que funciona en la escuela sin las nuevas tecnologías que son un reto pero también pueden ser una gran ayuda. Conceptos asociados son también el trabajo en equipo en el que Elena ha insistido y que no creo que dejen de comentar el resto de las compañeras, importantísimo el apoyo, el apoyo de las redes de bibliotecas escolares, de bibliotecas públicas y también de la Biblioteca Nacional que hoy nos acoge, los mejores libros, libros variados de aventuras, de novelas realistas, los poemas, las notas de amor, los mapas que nos permiten trazar un recorrido de un viaje real o de un viaje fantástico, etcétera. Y lecturas, lecturas en voz alta, en silencio, compartidas, lecturas reflexivas, lecturas críticas, lecturas interminables. Todos hemos partido de las premisas de que hay que poder leer. Es importante que haya disponibilidad de libros, disponibilidad de libros cercanos que nos permitan que tengamos un contexto donde leer es importante. La escuela tiene que enseñar las competencias para que los niños puedan leer, pero lo más importante es que realmente quieran leer, que se conviertan en lectores, que adquieran el comportamiento de ser lectores el resto de su vida. Y eso, como ha dicho Antonio y seguimos diciendo a los demás, requiere tiempo, paciencia, entrenamiento y, bueno, cultivar ese deseo con ilusión, como he dicho antes, con intuición por contagio. dentro de ese contexto, buenas prácticas para el fomento de lectura sería tener un plan, un plan anual, un plan de etapa, un plan de vida escolar, saber de dónde se parte y a dónde se querría llegar, ofrecer modelos. El maestro, los maestros, los adultos, somos muy importantes para los niños, somos modelos de comportamiento en todo lo que hacemos y si nos ven leyendo, si nos escuchan hablar de libros, pues querrán ser como nosotros. Marcar referentes también es muy importante, los referentes clásicos, los referentes que importan, los libros premiados que no se deben perder, las relecturas a las que hay que volver y, en definitiva, se trata de familiarizar con muchas oportunidades, hacer cruces de un lado a otro y promover continuamente el intercambio de textos y la llegada de textos por todas partes que podrían estar en la biblioteca de aula, que de la biblioteca escolar a la biblioteca de aula no me da tiempo a hablar, pero hay que hacer el salto. Antes citaba Internet y Internet supone un desafío en el que tenemos que entrar, no podemos quedarnos al margen. Cambian las prácticas de lectura, cada vez hay más participación y nuevos actos de socialización de los alumnos, niños y jóvenes. He visto y muchos de vosotros tendréis seguramente en las bibliotecas escolares blogs en los que se puede participar, en los que se pueden comentar lecturas que han gustado. Todos estos nuevos soportes suponen interactividad, convergencia, portabilidad, todo eso puede tener ventajas. También sé que hay muchísima gente que está ya trabajando con los alumnos en casa, compartiendo cosas en horario fuera de la escuela. Y hay estos nuevos modos de acceso a la información en los que los niños se mueven estupendamente, están siempre conectados, pero también es importante enseñarles que no todo vale, hay que filtrar la información y ahí entraría la parte realmente de enseñanza de la biblioteca escolar en el uso de los recursos, en la distinción entre lo que merece la pena y no merece la pena y todo lo que supone la alfabetización informacional, que es un tema muy importante. Y bueno, yo creo que si hablábamos antes de contagio y de intuición, es importante que lo que a los niños les interesa y los medios que utilizan vengan a la escuela, que sepamos aprovechar lo que funciona para que también eso nos permita hacer lectores, que ampliemos las experiencias de lectura creando otra vez más puentes. Entre los interrogantes que nos planteaba Pablo en torno a biblioteca y lectura, yo me he centrado en tres preguntas. ¿Qué lectores, qué recursos, qué interacciones? Tenemos que conocer a nuestros lectores y es muy importante saber cuáles son sus preferencias y sus gustos para a veces inclinarnos a ellos y otras veces sorprenderles con propuestas nuevas. No vamos a ir siempre por caminos trillados. Esto nos ayuda también a definir itinerarios. Muchas veces los planes de lectura utilizamos un único tipo de texto o utilizamos los textos que ya conocemos de años anteriores. Es importante estar abierto a lo que los niños y los jóvenes disfrutan y además sorprenderles con cosas nuevas creando sistemáticamente modalidades de lectura y escritura. Yo concibo que es imposible ser lector si no se es escritor también. Creo que ahí hay un binomio importante que no se puede perder de vista. Los recursos asociados a la lectura como actividad social pues se trata de conocer la obra al autor. No es lo mismo conocer a Juan Farias uno de los más maravillosos escritores españoles que ha sido candidato a premio Andersen y que ha llenado lecturas de lectores durante muchos muchos años 25, 30, 40 años no es lo mismo conocer a Juan Farias reciente escritor cuando empezó que en su última etapa no es lo mismo conocer la fase de las crónicas de media tarde en la que habla de la guerra civil española que a lo mejor los cuentos para más pequeños como cuando Arturo se escapó de casa es importante entrar en los matices de quién es el autor qué temas trata cómo llega a los lectores y en ese ámbito se puede profundizar mucho qué interacciones con esos textos por ejemplo con los de Juan Farias de los que estaba hablando pues se puede leer uno de los textos se puede desarmar se le puede crear un final diferente se puede trabajar con el texto de manera lúdica de maneras infinitas y es muy interesante animar a que los niños lleven un diario de lecturas en el que puedan también anotar sus impresiones eso sí de manera si es posible voluntaria no obligatoria y en todo esto lógicamente es importantísima la labor del mediador yo creo que es imposible que alguien hable de libros y de lectura si no es lector si no le apasionan los libros si no disfruta de ellos la única manera de mover algo es cuando estás en movimiento tú también y es importantísimo que el mediador encuentre los libros más adecuados esta es una cita de Geneviève Pache una de las bibliotecarias escolares bibliotecarias públicas más interesantes que dice que hay que hallar los libros demasiado buenos para perdérselos los que desempeñan una función esencial en el desarrollo de la personalidad del niño de su vida afectiva e intelectual los niños a lo largo de su etapa escolar pueden leer entre 200 300 o 500 libros contamos álbumes cómics todo tipo de textos es importante que esos libros no sean cualquier libro que sean libros que dejen huella que todos los niños terminen la escuela sabiendo quién es Maurice Sendak y que hayan llorado el día que murió el 8 de mayo pensando que nunca más nos acompañará con sus maravillosos monstruos es importante también que conozcan la posibilidad de defender tus sueños como hace Lili Libertad que es la protagonista de Gonzalo Moure que a mí más me gusta es importante que los niños se identifiquen con textos con personajes y con historias que van a ayudarles también a desarrollar su identidad y en todo eso el mediador es un guía que acompaña que encamina que sirve de pasamanos en una escalera hacia arriba siempre en la que a veces habrá también parones en los descansillos en los que a veces habrá que tomar aliento pero que uno deseara continuar si tienes en sí la semilla la inquietud cultural de seguir leyendo más trucos más posibilidades de animar a la lectura de implantar buenas prácticas bueno pues hablar de libros no sólo directamente sino indirectamente poniendo notas en los carteles en las paredes en las páginas web en todo lo que esté a mano invitar a participar en la próxima feria del libro que se inicia el día 25 el viernes próximo intercambiar recomendaciones de todo tipo desarrollar talleres de lectura basados también en diferentes tipos de textos organizar concursos todo esto como actividades extraordinarias o continuas sobre todo todas las actividades que sirvan para crear vínculos entre eventos relacionados con el libro y con la experiencia personal el vínculo es difícil de crear el vínculo lo creamos con un amigo al que queremos al que llamamos al que cuidamos al que hacemos regalos los vínculos no siempre son fluidos ni fáciles hay que cuidarlos y los vínculos con la lectura a veces no sabemos muy bien por qué no fluyen bueno a veces se trata a lo mejor de cambiar de estrategia actividades diversísimas tenéis en montones de webs que ahora paso rápidamente para que os refresque alguna idea pero a mí me ha gustado por ejemplo ver que se creaban vídeos con los personajes favoritos de los cuentos que se invitaba a los editores a iniciar un un libro un primer capítulo de un libro en una mp3 que se podía ver en un web y desde la literatura infantil lo importante es que haya referentes compartidos que permitan crear estos lazos de ida y vuelta por todas partes yo el otro día leía en el periódico que los niños españoles saben un poco de economía y rápidamente me iba a un libro maravilloso que ahora veíamos aquí la vuelta al mundo de un forro polar rojo si no lo habéis leído apuntarlo porque es fantástico para entender cosas de economía hay que abrirse a culturas lejanas he puesto ahí África Pequeño Chacra pero había muchísimos más libros también hay libros interesantes que a lo mejor desde diferentes perspectivas literarias tratan el mismo tema a mí me gusta mucho comparar He jugado con lobos de Gabriel Janer Manila y El salvaje de Antoni García Yorca los dos hablan del mito del salvaje y los dos lo hacen de manera diferente y muy interesante comparar los textos valorarlos y enjuiciarlos pues es una tarea también relevante para la escuela y bueno conoceréis a muchos de estos personajes si no sabéis los nombres al final os lo digo porque ya me está marcando Pablo el tiempo para terminar con itinerarios llenos de magia se puede hacer un montón de cosas como diferentes personas que han pasado por aquí han hablado de la formación y yo creo que la formación es importante todos nos formamos todos tenemos nuestras fuentes pues simplemente aquí tenéis buenas prácticas en el portal leer.es aquí aparece Lorenzo Silva hablando de qué libros le gustan también en una parte de leer.es esto es de la biblioteca de autores del Cervantes Virtual tenéis muchísimas cosas en línea que merecen la pena para hablar de Agustín Fernández Paz o de Juan Farias y aquí tenéis otros recursos de un blog de un colegio en el que había vídeos de cómo hacer un marca páginas que me pareció fascinante bueno termino antes de que alguien me asesine por aquí las bibliotecas escolares con miles de ejemplares permiten al lector vivir innumerables vidas participar en múltiples situaciones viajar por un número ilimitado de países reales o imaginarios y gozar ante esos nuevos horizontes que descubre la palabra escrita ¿nos lo vamos a perder? yo creo que no aplausos 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 Muchas gracias, Luisa. Nuestra siguiente ponente, a mí me llaman el asesino, bueno, es para que tengáis una exposición breve, rápida de muchas personas, de varios colegios, de varias instituciones y luego tener un ratito para hacer preguntas. Entonces, espero que no me odiéis todos simplemente por apurarlas un poco, pero lo están haciendo muy bien y la verdad es que es muy enriquecedor la variedad que era el objetivo. Pilar Morales Losa, del Colegio Manuel Bartolomé Cosío, es maestra, ha ejercido cerca de 40 años en la enseñanza, o más, me dice, y durante este tiempo ha sido responsable de la biblioteca, primero en el Colegio Andrés Segovia de Leganés y en los últimos diez años en el Colegio Bartolomé Cosío. Y bueno, también, como todos los ponentes aquí, muy involucrada en la formación del profesorado, congresos, específicamente, especialmente la literatura infantil y juvenil. Y desde hace muchos años pertenece a la Asociación Amigos del Libro Infantil y Juvenil. Pilar, te paso la palabra. Gracias. Bueno, yo voy a presentar, voy a hablar de cómo es y cómo queremos que sea la biblioteca de nuestro colegio y voy a partir leyendo el primer párrafo del manifiesto de la UNESCO-IBLA sobre bibliotecas escolares, que ya la compañera ha hablado de ello. La biblioteca escolar proporciona información e ideas que son fundamentales para desenvolverse con éxito en nuestra sociedad contemporánea, basada en la información y el conocimiento. Proporciona a los alumnos competencias para el aprendizaje a lo largo de toda su vida y contribuye a desarrollar su imaginación, permitiéndoles que se conduzcan en la vida como ciudadanos responsables. Y es que, a partir de esto, yo creo que contiene el plan de fomento de la lectura y el desarrollo de la comprensión lectora de nuestro colegio. Tiene como objetivo primordial crear hábitos de lectura fomentando la creatividad y el deseo, el disfrute, el placer de leer, apoyando lo mejor posible al currículo. Intentamos que sea dinámica, activa, que sea un lugar en el cual los niños puedan encontrar cualquier información, que sea también un lugar agradable para la investigación, para el estudio y especialmente para el placer de leer, para que encuentren allí esos libros que a ellos les van a suponer mucho. Como ha dicho también la compañera, creo que en nuestro colegio es y queremos que sea el corazón de la escuela. La biblioteca en nuestro colegio ocupa dos espacios diferenciados, porque hay una biblioteca de infantil y otra biblioteca para mayores. Esto es debido a que la infantil está en un edificio apartado del centro grande, pero la gestión de tanto una biblioteca como de la otra se lleva desde la central, aunque las actividades, está claro que las profesoras de infantil, que encima son muy creativas y lo hacen muy bien, las llevan ellas. Los fondos están todos en el mismo catálogo. La biblioteca de primaria ocupa un amplio espacio en el que hay una parte también amplia donde están los fondos para los más pequeños, para los chavalitos de primero y segundo y para quien quiera leer. Estos fondos están señalizados, los álbumes, cuentos, novelitas y poemas, teatros con una pegatina azul y los libros de información que también están en estos expositores del rincón de los pequeños, señalizados con una pegatina roja. De manera que los niños pueden perfectamente acudir a los fondos que a ellos les interesa. La gestión del resto de la biblioteca, bueno, y la colocación, está según la margarita adaptada del CDU y la gestionamos con el programa AVIES. La biblioteca es un lugar abierto donde los alumnos pueden acudir en cualquier momento dentro de las organizaciones de las clases, pero la biblioteca siempre está abierta para una información, para investigar, para un tiempo libre. Los niños siempre pueden acudir y además está abierta, pueden ir libremente los niños en las horas fuera del horario escolar, después de la jornada de mañana y después de la jornada de tarde. Además, todos los cursos tienen una hora para las actividades de animación, de investigación, de lectura libre, según lo que sus tutores programen. El equipo que formamos, la biblioteca, es un profesor bibliotecario que, bueno, pues tiene cuatro horas de dedicación, que no es nada para la necesidad que tiene una biblioteca escolar, pero bueno. Y luego un representante de cada ciclo. Estos profesores nos reunimos de manera periódica para organizar actividades, para gestionar los libros que se tienen que comprar, los que tienen que desaparecer de la biblioteca porque no son interesantes, para evaluar también lo que se va haciendo. En este equipo de biblioteca está también un grupo de alumnos de sexto que también tienen una hora de actividad en horario extraescolar, después de la jornada de mañana. Hay que hacer turnos porque son muchos los niños que quieren ser bibliotecarios y estos niños que se dedican especialmente a la labor más ingrata, que es ordenar la biblioteca. A veces, después de haber ordenado un día, van al día siguiente y dicen pero si ayer lo pusimos esto y estaba perfecto. Es verdad que a veces una biblioteca viva es una biblioteca un poco desordenada. Y también a veces, pues, pegan tejuelos, códigos de barras, prestan libros a los compañeros los viernes especialmente, que es cuando hay horario de préstamo. Ellos también, en algunos momentos, cuando se va a hacer alguna actividad de interés y que ellos pueden participar, forman parte de las reuniones del equipo. Los padres también participan en la elaboración de actividades que son generales de centro, contando cuentos, haciendo animaciones, participando de las actividades que se organizan y también hacen un mercadillo todos los años de libros usados que aportan ellos o los niños. Un personaje importantísimo y que da nombre a la biblioteca es el Duende Bartolomé. El Duende Bartolomé le conocen todos los niños del colegio. Los de infantil todavía no tienen mucha relación con él, pero saben que existe. Pero los de primero y segundo continuamente le están escribiendo cartas. Nunca lo han visto, aunque a veces dicen que hay huellas por el colegio. Es mentira, no existen las huellas, el Duende sí. Y le escriben cartas. El Duende les contesta siempre. Y es muy interesante cómo la evolución de la lectoescritura a través de las cartas del Duende se va viendo. Yo durante años guardé todas las cartas desde primero, estando en el primer ciclo como he estado muchos años, de primero al principio, a segundo al final y la evolución de los textos, de los dibujos. El Duende casi contesta siempre igual o parecido. Tiene menos imaginación. Bueno, estos son los personajes que nos reciben en la biblioteca. Personajes muy conocidos por todos ellos. En la biblioteca, pues, está claro, como en todas las bibliotecas que celebramos, hacemos proyectos, decoramos la biblioteca, celebramos aniversarios de escritores, recibimos a escritores, ilustradores y cuentistas y aprovechamos para que la biblioteca esté bonita con eso, o con proyectos que a nivel de centro y que, por supuesto, dependen también de la biblioteca, que es donde están todos los fondos donde van a investigar, esté bien. Una de las primeras actividades que hacemos al comenzar el curso es actividades de formación de usuarios, podríamos decir. Son especialmente con los niños de primero y segundo, los de primero, que vienen del colegio de pequeños, para que sepan orientarse en la biblioteca, para que sepan reconocer los distintos lugares, para que conozcan no solo dónde están los libros de pequeños, sino también los de mayores, mediante juegos de investigación, de detectives, de reconocimiento, bueno, múltiples juegos que existen para hacer estas actividades. También intentamos que, aunque como ocupa mucho tiempo y a veces los profesores se agobian por los programas y que no hay tiempo y tal, que los niños nuevos también lo hagan. Una actividad importantísima que hacemos en el colegio y que gusta mucho es el desafío a la lectura. Cada trimestre leen los niños tres, cuatro, cinco, seis libros, depende del nivel, uno de ellos en inglés, plantean preguntas que en asambleas, en puestas en común, eligen, y al final de cada trimestre se hace una especie de combate, en el que hay un portavoz y sacando preguntas de las que ellos elaboraron y que se han plasmado en unas tarjetas, van resolviendo. Se hacen dos equipos en el mismo nivel con niños mezclados, no hay premios, pero para ellos es una gran satisfacción el que vean que han leído y que conocen los libros y que pueden discutir sobre ellos. También, como me imagino en todos los colegios, intentamos que vengan escritores, ilustradores, cuentacuentos y que los niños disfruten con personajes que sean ajenos a ellos. Otras actividades… Bueno, una rama importantísima de la biblioteca del colegio son las bibliotecas de aula. La biblioteca central es prestadora de las bibliotecas de aula. Todo, cada tiempo que los profesores consideren los tutores oportunos, se les presta libros desde la biblioteca que llevan a sus bibliotecas de aula. Allí ellos plantean sus actividades de animación, de trabajo, de conocimiento de los cuentos, de los libros. Y establecen, a veces, juegos, sobre todo en los cursos más pequeños. No es que haya más tiempo, pero la metodología es un poco distinta que el agobio de los de quinto y sexto. Maratón de lectura. Antes han dicho que no tiene importancia los libros que se leen, la cantidad de libros, sino cómo se leen. Pero yo creo que a los niños también les gusta sentir y que se aprecie que leen, que les gusta leer, que lo plasman de manera voluntaria, porque son los libros que ellos cogen de la biblioteca o que tienen en sus casas o que han cogido de la biblioteca de aula. Lo plasman en un cuadernillo lector que todos los niños del colegio tienen. Y yo creo que la biblioteca de aula es la cercana, la que tienen siempre a mano y su utilidad es importantísima. También celebramos fiestas alrededor de la biblioteca y del libro y que siempre proceden de la biblioteca, como es el día de la biblioteca, el 24 de octubre, y que siempre con alguna creación literaria de los niños, un pareado, una palabra relacionada con la biblioteca o con el placer de leer, pues hacemos una fiestecita donde hay alguna cosita más y se decora. La antesala de la biblioteca, que es muy interesante, tenemos esa suerte de que la biblioteca es extensible a una gran sala que está cerca y que los niños la aprovechan también para sus momentos de lectura. Y el 23 de abril celebramos el día del libro con una lectura continuada, como hacen en el Círculo de Bellas Artes con el Quijote. Lo que pasa es que en el colegio, en vez del Quijote, es un libro que cada año consideramos que sea de su interés o que se celebre algún autor importante o algún ilustrador o un libro que a ellos les guste mucho. En este día del libro participan siempre los padres leyendo también las mismas lecturas que sus hijos o como este año que en alguna clase algún padre propuso leer libros que a ellos les habían sido importantes en su infancia y los llevaron y leyeron de sus propios libros. También como propuesta de la biblioteca, pues vamos todos los años, bueno, las semanas culturales alrededor de la biblioteca y del libro también, vamos todos los años al salón del libro que se realiza alrededor de las navidades y a la feria del libro donde, aparte de participar en las actividades que puede haber, los niños de primero, segundo, tercero, cuarto, los más mayores creo que no van, compran un libro. Bueno, para ellos es muy importante elegir su libro, comprarlo, para ello conectamos con una librería para que se lo tenga preparado y para que cada niño elija su propio libro. Y muchas gracias. 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 Fenomenal, ¿eh? Muy bueno. Pues Laura Beatriz Andreu Lorenzo es profesora responsable de la Biblioteca Antonio Domínguez Ortiz del IES o del Instituto Beatriz Galindo de Madrid desde el 1981. Licenciada en Geografía y Máster en Biblioteconomía. Bueno, también muchos premios. Género de los Ríos de la Calidad Educativa 1998. Primer Premio Nacional de Buenas Prácticas para la Dinamización e Innovación de las Bibliotecas Escolares en 2006. Y recientemente, en 2009, ha publicado Vida de Beatriz Galindo con actividades de lectura para secundaria. Con ustedes, Laura Beatriz. Bueno, buenas tardes. Primero, agradecer la invitación, porque quizás sea mi último acto público, me jubilo. Y entonces, he hecho unas reflexiones de lo que han sido estos 32 años a cargo de la Biblioteca del Instituto. Yo sí tengo claro, y lo tuve claro en el año 80, cuando llegué al Instituto, lo que debe ser una biblioteca escolar. Me encontré con una infraestructura maravillosa, en algunos aspectos mejor que una biblioteca pública, por espacio, no por contenido. Y, a diferencia de Elena, y Elena lo sabe porque llevamos conociéndonos muchos años y hemos trabajado en algunas cosas juntas, sí sé lo que debe ser una biblioteca en un centro escolar. Creo que debe ser un espacio fundamentalmente dirigido a facilitar el aprendizaje autónomo, que atienda a la diversidad y a los distintos ritmos de aprendizaje, que esté integrada en el proyecto educativo de centro y que sea un lugar para la interdisciplinariedad y la trapercialidad. Y así, en el instituto, ha venido funcionando hasta ahora. Me considero gestora de distintos tipos de lectura que se desarrollan. Yo siempre digo que cuando se está a cargo de una biblioteca escolar hay que tener dos cualidades, y más en un centro de secundaria. Diplomacia y sentido del humor. Y facilitar el trabajo a los compañeros. Por eso hablo de la gestión, que creo que es muy importante. Soy una profesora bibliotecaria, es decir, soy maestra, soy soporte de aprendizaje, soy especialista en información y administradora y gestora de programas. Desde la biblioteca se gestiona el refuerza, se gestiona el programa de agrupamiento de centros y se gestiona el convenios. Luego los proyectos educativos que surjan, pero esos tres llevamos ya muchos años con ellos. Se ayuda a la comunidad escolar a conocer y analizar los servicios y los recursos que han sido seleccionados previamente, como apoyo a esa enseñanza y aprendizaje y al ocio de cada uno de los miembros de la comunidad educativa. Esto es un argumento para facilitar que sea un espacio de encuentro, que sea cooperación para compartir y para difundir experiencias de lectura y de escritura. Y a diferencia de Pilar, ya había puesto que es un lugar ordenado, donde se apoyan mutuamente, donde se motivan a veces por el simple hecho de ver estudiar al otro. Bien, aquí tenéis diferentes espacios de la biblioteca. La entrada, donde consultan, donde tienen información, un espacio donde estudian, el espacio del trabajo técnico, que es importante, y la zona de las TIC. La lectura, por tanto, es la actividad principal de la biblioteca, porque está ligada al aprendizaje, a la formación y al conocimiento, haciendo de la lectura la herramienta principal para ese aprendizaje en todas las áreas y en todas las materias del currículum. Y de aquí surge la necesidad de desarrollar unas estrategias para ese aprendizaje y para la atención a las diferencias socioculturales existentes. Yo creo que, además, estando en un centro público, mucho más todavía. Debe existir una programación específica para todos los que no superen ese déficit. Y la competencia lectora es la base de muchos de esos aprendizajes y un requisito para participar con éxito en buena parte de los ámbitos de la vida adulta, que se ha dicho en la conferencia anterior. Hemos comprobado que el alumno tiene esa capacidad instrumental que transforma en sonidos lo que ve escrito, pero que no tiene habilidad lectora. La biblioteca, a través de estos años, viene funcionando como gestora de cuatro tipos de lecturas. Tenéis aquí, he puesto un ejemplo. Estas lecturas son una lectura para aprender, estamos en un centro escolar, una lectura para informarse, una lectura para opinar y una lectura para disfrutar. Aquí tenéis un ejemplo de un proyecto educativo de ARCE, del agrupamiento entre centros, cuatro centros distintos de cuatro regiones o sitios, Andalucía, Aragón, Valencia y Madrid, que organizan cuatro semanas. Los programas de las cuatro semanas contienen ese tipo de esas cuatro lecturas y, al mismo tiempo, con las peculiaridades de esos centros. La primera semana fue en Madrid, estábamos conmemorando el Bicentenario del 2 de mayo. La segunda semana fue en Valencia, estaban con la Feria del Mar. El tercero fue Zaragoza, que coincidió con la Expo. Y el cuarto fue Andalucía, Málaga, en concreto Teba, que lo dedicaron a la literatura y patrimonio. Es decir, total y absolutamente interdisciplinar, historia, literatura, mar, ciencias y el agua y desarrollo sostenible. Bien, como la primera y fundamental, puesto que estamos en un centro de enseñanza, es aquella lectura cuyo objetivo es el aprendizaje y el enriquecimiento lingüístico. Sabemos que hemos hablado de ello, que existen distintas modalidades de lectura y de soportes. Y, además, hay que hacer hincapié más hoy en día en esa alfabetización audiovisual y digital. Por lo tanto, la biblioteca trabaja codo con codo con la coordinadora, en este caso es mujer, coordinadora de las TIC. Y esa coordinación va enfocada a la formación del profesorado. Los cursos que se han realizado junto con el centro de profesores o con sindicatos o organizados con nosotros mismos van cooperativamente la coordinadora de las TIC y la coordinación de la biblioteca. Lo mismo que para mantener los equipos y para mantener los materiales o diversas actividades que se hagan. Al formar parte del aprendizaje, es un requisito imprescindible el que hay una programación. Hay una planificación y una programación en la que forma parte la difusión, las acciones y los procedimientos y los recursos que tenemos y los tiempos de los que hemos hablado antes, que son fundamentales. No voy a entrar en las actividades porque, más o menos, iré viéndolas a través de las fotografías. Y, si es importante esta programación, no menos es la evaluación. Aquí tenéis diferentes documentos de evaluación que utilizamos. Son una serie de fichas que los profesores rellenan cuando lo programan y cuando se van. Y, si… Luego tenemos un ejemplo de evaluación que se ha hecho para gestionar esos tiempos de los que carecemos. Pues las actividades del alumnado, las actividades bibliotecarias, las del profesorado, el tipo de alumnado que existe, el tipo de profesorado, o sea, si van más los profesores del ámbito científico o del ámbito lingüístico. Ese tipo de cosas se evalúa al final de curso. El soporte que más se utiliza, los recursos documentales que tenemos, más que nada para ir equilibrando el fondo y la finalidad de la utilización de ese documento. Pues si son para préstamos, si es como herramienta de trabajo, si es para trabajar en proyectos, todo ese tipo de elementos se evalúa. Todo esto lleva consigo, pues, cambios organizativos en el centro. La incursión en el proyecto educativo y fundamental, pero fundamental, que la persona que coordine la biblioteca forme parte de la Comisión de Coordinación Pedagógica. Si queremos que funcionen esos objetivos que perseguimos. Un segundo tipo de lectura es la lectura para informarse. Aquí os he puesto una frase que dice que la escuela es el punto de partida para una auténtica cultura de la información. Hay que enseñar al alumno a acceder a diferentes fuentes de información con utilización de estrategias. Bueno, aquí tenéis la consulta del OPAC, la información de la prensa que puede salir, el lugar de información bibliográfica, la consulta de las actividades de ocio y tiempo libre que hay en Madrid. Y luego una serie de instrumentos para llevar a cabo esa lectura de la información. La consulta del OPAC a través del AVIES, este documento que tenéis aquí, lo utilizamos como alfombrilla del OPAC, para que los chavales sepan cómo funciona la consulta. La agenda escolar, que tiene el funcionamiento de la biblioteca, se le da mucha importancia a los descriptores dentro del programa AVIES, se les coloca una hoja que luego harán caso o no, cómo deben de investigar para hacer los trabajos. Y bueno, aquí tenéis un ejemplo. Aquí tenéis un trabajo que se hizo con un convenius para aprender a investigar en la biblioteca. Los alumnos no sabían quién era Beatriz Galindo y se trabajó en francés, en inglés, puesto que ahí funcionan las dos secciones. Los niños desarrollaron un trabajo de un día con Beatriz Galindo, la latina, dio lugar a una gincana. Este es el proyecto del convenius, por eso de que os hablaba yo de gestionar lo que se trabaja en el centro. El tema del convenius era la mujer y entonces desde la biblioteca utilizamos a Beatriz Galindo. Se hizo una gincana de seis recorridos por el barrio de la Latina y luego, años más tarde, debido a que tenemos una asociación de mujeres universitarias en el centro, cada una de las profesores hemos hecho una biografía sobre una mujer y a mí, lógicamente, como ya había trabajado Beatriz Galindo, me tocó eso. Luego hay una lectura para opinar, que es aquella en la que existe un análisis crítico, un consumo selectivo de mensajes, las actividades se centran en charlas. Aquí tenéis diversas actividades de la biblioteca. Este rectángulo que veis aquí es para opinar, para que las sugerencias que piden se utiliza el boletín de la revista del instituto. Y luego hay una lectura para disfrutar. Esta lectura para disfrutar, bueno, pues la lectura como alternativa de ocio, como hábito de lectura, como experiencia gratificante, como medio de ampliar el conocimiento de las expectativas personales. Es una lectura voluntaria que se suele adquirir en casa, no en el sistema educativo. Aquí tenéis esto que veis aquí, es un boletín de las actividades, en este caso del mes de avril, que se realizan en el centro, que están abiertas al barrio y fuera del barrio. Y hay de todo, pero se gestiona el programa desde la biblioteca. Encuentros con autores, el rincón de la lectura, un alumno buscando el libro que le interesa leer en ese momento. Y luego tenemos un programa con las familias, que es el de mochilas viajeras, en el que se llevan distintos tipos de lecturas en distintos formatos y soportes. Y que se les da este pequeño diario de lectura, que no es en plan curricular, sino simplemente que hagan su comentario sobre lo que han leído. Lo llevan a casa durante 15 días. En general, con la incursión en el proyecto educativo del centro, que aquí veis todo lo que se trabaja desde la biblioteca, pues se busca aumentar el nivel de lectura y de escritura en el alumnado y una organización estable dentro del centro. Aquí se le da mucha importancia a los trabajos documentales. Aquí tenéis un trabajo de investigación, que son interdisciplinares, como yo os he dicho al comienzo, transversales. En este caso, bueno, pues se trabajó fundamentalmente con la sección lingüística de francés. Se hacen guías didácticas para seguir la exposición de los distintos niveles educativos que hay en el centro. Es un trabajo que se realiza durante todo el año, que se inaugura la exposición en el día del libro y que queda hasta finalizar el curso. El primer mes pasan todos los alumnos del centro por ella, con los profesores, y a partir de ahí se deja abierto al barrio, a los centros concertados o dependientes del instituto. Tenéis aquí otro, paisajes humanos de un Madrid árabe. Esto es una especie de juego entre trivial, con la muralla árabe, entre trivial y el juego de la OCA. Aquí tenéis otro, una biblioteca de cine. Aquí trabajan todos los departamentos. Todos estos van ligados a concursos. En el caso de una biblioteca de cine, los pequeños hicimos un concurso de taumatropos, que los veis aquí, una parte. Otros hicieron las tarjetas de visita, porque se centró un poquito en el Festival de Camps. Y luego, finalmente, tenemos lo que denominamos la promoción de la lectura, básicamente, que está fundamentalmente dirigida a una serie de talleres. Matemáticas Recreativas, que lo lleva a cabo el Departamento de Matemáticas. Lectura de la Naturaleza, lo lleva a cabo el Departamento de Ciencias. Novela Histórica, junto con lecturas geográficas, el Departamento de Geografía e Historia. Y el Ensayo Científico Filosófico, que lo lleva a cabo el Departamento de Filosofía. Todas estas actividades tienen una evaluación y tienen un seguimiento. Todo esto que veis es difícil cuando no se contempla la figura del responsable de la biblioteca. Mi centro no pertenece a la red de bibliotecas de la Comunidad de Madrid. Es difícil cuando no hay tiempo, ya ha salido. Cuando no se integra en la dinámica pedagógica del centro. Cuando no hay una política de incorporación de las TIC. Cuando no hay un esquema de dotación racional de fondos. Y en estos aspectos, yo creo que mi centro, pues, hasta ahora ha sido un centro privilegiado. ¿Por qué no decirlo? Y yo, me ha hecho gracia la explicación de Antonio Basanta al final de su intervención. Siempre he practicado una cosa en el instituto. Una frase, viene al caso del Quijote, que dice, donde una puerta se cierra, otra se abre. Muchas gracias. Gracias, Laura. Bueno, nuestra quinta y última ponente para cerrar ya las ponencias es María Luisa Fuentes de la Rosa. Es catedrática y doctora de latín en el Instituto Emperatriz María de Austria, donde imparte cultura clásica y latín en eso y en bachillerato. Y es la responsable de la biblioteca, la coordinadora de la biblioteca. María Luisa, te paso la palabra. Bueno, mi exposición va a ser un poco más modesta que las anteriores. Va a ser fundamentalmente práctica porque llevamos muy poco tiempo dentro de la red de bibliotecas escolares. Entonces, bueno, como ya es la última, espero que sea todo más, en fin, más concreto y más práctico. Ahí tienen el aspecto de nuestra biblioteca. Actualmente, sin embargo, hace muy poquito tiempo era así. Pues era un sitio donde los libros estaban encerrados en vitrinas, donde los alumnos iban especialmente a estudiar los exámenes. Los castigados, sobre todo, iban a la biblioteca y entonces, pues, en fin, esto no era un modelo de funcionamiento. Después del plan de mejora de la enseñanza y después de la participación en el plan, pues, se nos concedió en el año 2007-2008, pues, obras de acondicionamiento de la biblioteca. En el año siguiente hicimos un expurgo de todos los libros que había desde tiempos inmemoriales, porque el instituto es bastante antiguo. Se recibió el mobiliario, se recibieron los primeros fondos y, por fin, llegamos al año 2009-2010, en el que una mejora sustancial en el sentido de que la biblioteca iba tomando más importancia dentro del organigrama del centro. En cuanto al personal, pues, se nombró un responsable docente, se nos concedieron dos bibliotecarias, nombramos una comisión de la biblioteca y los profesores que imparten medidas de atención educativa se dedicaron especialmente a leer y a hacer actividades relacionadas con la biblioteca. De momento, la biblioteca solo aparecía en los objetivos y en el plan de acción. En ese año se hicieron las bases pedagógicas y organizativas, el reglamento del centro. Las actividades que se hicieron fueron especialmente, se hicieron bastantes ya, pero de formación de usuarios y de animación a la lectura. Se hizo la página web del centro y se siguió incrementando los fondos de la biblioteca. Por fin, llegamos al año, al curso pasado, en el que hicimos un plan de lectura y se produjo la integración definitiva de la biblioteca en el proyecto educativo del centro. Con este proyecto, con el plan de lectura, se pretendía que, tal como aprendimos en la formación que se nos concedió en la Comunidad de Madrid, entendimos que la biblioteca efectivamente tenía que ser la que integrase, la que vertebrase, vinculándose a las distintas materias para que los alumnos pudiesen integrar su proceso de aprendizaje con lo que se pudiera hacer desde la biblioteca. Allí se ofrecen los materiales, les enseña a buscar, a seleccionar y a interpretar la información. Y que, fundamentalmente, se intentó y se consiguió, en parte, que el tiempo de la biblioteca fuese semejante al tiempo de clase. Es decir, una manera de integrar prácticamente el currículum en la biblioteca y teversa. Bien, la comisión de la biblioteca, que ya existía después del plan de lectura, pues adquirió más importancia, en el sentido que ya no solamente organizaba el funcionamiento, sino que, además, pues ahora diseñaba, ponía en práctica y evaluaba el plan de lectura. Y, sobre todo, era el nexo entre la biblioteca y el equipo docente. El plan de lectura estaba formado por distintos miembros. Ya digo que antes solamente eran la comisión y los profesores de medidas de atención educativa. Y ahora, pues, además, estaban los departamentos, estaban los profesores de materia, los tutores y los colaboradores, entendiendo por colaboradores incluso hasta el APA, es decir, agentes internos y también agentes externos. Era fundamental que formaran parte del plan los departamentos y por eso diseñamos una ficha para que en cada programación de principio de curso los jefes de departamento anotaran cuáles eran los objetivos en relación a la biblioteca, las actividades de formación de usuarios, de animación a la lectura y los materiales que se necesitarían para que las distintas materias estuvieran representadas. Los profesores de medidas de atención educativa, pues, incrementaron su participación y su colaboración, incluso con la colección, porque no solamente en las clases de medidas de atención educativa se usan los fondos recibidos por la comunidad y los que teníamos, sino que se hace también uso del préstamo colectivo, cosa que nos es muy útil y los libros de esa manera se renuevan para todos los alumnos. Con esta ampliación, pues, tal como se ve en este horario, la biblioteca ya no solamente estaba visitada por los alumnos en la hora del recreo, en donde siempre se había hecho el préstamo de lectura y poco más, sino que en todas las horas de la mañana, pues, como veis, hay prácticamente toda la mañana ocupada por los profesores de medidas de atención educativa que realizaban actividades relacionadas con el plan. De todas maneras, no solamente ese era el objetivo, sino que todas las materias colaborasen y fuesen y visitasen y participasen de la biblioteca. Y, entonces, se hizo un cuadrante donde todos los profesores se apuntan para ir con los alumnos a realizar allí su clase. Es decir, ya hemos dicho que era muy importante que el tiempo de clase fuese semejante al tiempo de la biblioteca. Los profesores colaboradores, en este caso, bueno, nosotros contamos con muy poco, muy poco, muy poco horario. Es decir, la responsable docente, que en este caso soy yo, pues, realmente tengo tres horas de guardias normales, pues, en vez de ser normales, son de biblioteca y nada más. Por las tardes sí que voy dos horas. Y, por otra parte, bueno, este año se ha conseguido un poquito más de horario complementario para algunos profesores. Veremos lo que nos dura. Pero, en principio, esos profesores, pues, decidieron colaborar con el plan y, por eso, como se ve, están ocupando esos horarios que tienen que ver, pues, con labores de mantenimiento de la biblioteca, con… se intenta ordenar los libros que están desordenados, corregir pruebas de actividades, o sea, siempre relacionado con la biblioteca, pero tampoco están llenos del todo los horarios. Bueno, se hizo, como hemos dicho, la página web y, entonces, en la página web es donde se actualiza todo lo que tiene que ver con el plan. El plan se articula en tres ejes. Es un eje de formación de usuarios, es un eje de animación a la lectura y es un plan, y es un eje de lectura comprensiva. Al principio de curso, pues, hacemos un esquema de cómo se va a desarrollar a lo largo del curso pues, cada uno de estos tres ejes, la formación de usuarios, la animación a la lectura y la lectura comprensiva, todos los participantes en el plan, aquí están, las comisiones de la biblioteca, los profesores de MAE, tienen unas actividades concretas en unos tiempos determinados y esto sirve, pues, para que se realicen estas actividades y para que, al final, se evalúen de estas actividades concretas, concretísimas, porque, si no, pues, es difícil que consigamos algo efectivo. Bien, el primer plan, ahora vamos a ver, hemos visto quiénes participan en el plan y vamos a ver qué es lo que hacemos. Pues, en el eje de formación de usuarios, lógicamente, pues, lo que se hace es aprender a usar la biblioteca mediante, pues, una actividad que antes ha dicho la compañera Pilar, pues, una actividad como de gincana, que se llama la caza del tesoro, los alumnos aprenden a saber dónde están los libros y cómo acceder a ellos. Pretendemos que usen de manera eficaz los recursos y que entiendan e interpreten la información. Se les da técnicas de búsqueda documental para que hagan trabajos de investigación y procuramos que la biblioteca, pues, esté actualizada y que los libros respondan a lo que realmente se va a usar por parte de los profesores y los alumnos. En el eje de lectura comprensiva, pues, se intenta informar y formar para que, al final, se entienda y disfruten de ello. Hay distintos recursos, como, por ejemplo, esto que tenemos aquí es una de las fichas que utilizamos para que los alumnos entiendan mejor lo que leen. Hacemos encuestas para detectar dificultades y hábitos de lectura. Seleccionamos y leemos textos en clase en cada una de las materias adaptados a distintos niveles y disciplina. Por parte de la comisión se sugieren y se aplican después por parte de los profesores estrategias de lectura y, por último, hacemos una realización, realizamos pruebas de lectura. En la animación a la lectura, que digamos que es lo más llamativo, claro, lo más atractivo, se trata de hacer actividades en la biblioteca de distintos tipos, orales, escritas, interdisciplinares, y entonces he traído una pequeña muestra de lo que para nosotros, pues, ahí tenemos un concurso de haipus que se ganó una profesora, una niña china, entonces, muy a propósito. Y la feria, nuestra feria del libro, que es la vigésimo tercera este año, no es anterior a, digamos que es lo único que se hacía hasta ahora. Bueno, ahí está el programa, hubo una conferencia de un biólogo, actuaciones musicales, un concurso de Dickens en la biblioteca en el que se participó lo que se había sugerido por parte de la comunidad, hicieron murales los alumnos, vino Lorenzo Silva, se acondicionó el espacio, hubo un encuentro y… a ver si funciona. Pues no funciona. Tenemos el plan B, pero el plan B no se sabe cómo funcionar. Bueno, lo siento. Antes funcionaba, de verdad. Bueno, pues, buenos días, bienvenidos a todos y a todas y… a todos y a todas. Como sabéis, no es el día que se trata aquí, día del libro. En el libro futuro, desde hace un año, realizamos una serie de actividades, compuestas por un mercado de libros, una serie de exposiciones con objetos que nos han ayudado con los alumnos de los estudios. Nos manda este año que celebramos de un modo muy especial. ¿Por qué? Porque Lorenzo Silva, como ya han dicho mis compañeros, ha venido aquí a dar una pequeña pregunta. Seguramente ya ha gustado, porque siempre nos ha recomendado una serie de libros que le hago. y… pero a continuación, mi compañera, mi amiga María y yo, vamos a hacer una pequeña presentación, vamos con… en la que haremos un video… No dejáis en la figura de los estudios. Por supuesto, gracias por haber venido por la atención que estoy en la que vais a mostrar. Así que, comenzamos. Bueno… Vamos a ver si ahora seguimos lo siguiente. Bien, ya llegamos a la evaluación. La evaluación se hace en doble vertiente a los alumnos y a los profesores. Bueno, como me queda muy poquito, enseño los resultados. A los alumnos se les hacen unas encuestas, como he dicho, de preferencias de lectura. Aquí se puede observar, pues, bueno, lo que más les gusta. Parece que es el humor, parece que es el terror. De todas maneras, como prueba de que las estadísticas no siempre son exactas, aquí el amor está bastante por debajo de lo que en realidad ocurre, porque hemos tenido que reponer los libros de Mocha tres y cuatro veces. O sea, que en el fondo es que les da vergüenza reconocerlo. En cuanto a lo de si entienden bien lo que lees, pues las respuestas son bastante comprometidas. En fin, bastante. No dicen más que eso. No entienden bien los libros por la dificultad de comprensión que encuentran. Sin embargo, es curioso lo siguiente. Los libros que tienen que leer en clase les parecen interesantes, lo cual quiere decir que cuando se les dirige y cuando los libros están bien escogidos, pues tienen buenos resultados. Les gusta leer, pues también respuestas bastante intermedias. Y luego, en las pruebas de lectura que hacemos, cogemos los textos del proyecto PISA y entonces a principio de curso y al final hacemos unas pruebas. Aquí están los resultados por cursos, por cada uno de los grupos y aquí por niveles. Entonces, bueno, no es una cosa exacta porque no somos expertos en absoluto, pero bueno, sí que se refleja la evolución que ha habido desde la primera prueba hasta el final. Se ha mantenido, es el primer año que hacemos el plan. Por lo menos se ha mantenido el nivel de lectura, aun siendo las pruebas un poquito más difíciles, y en cuarto se ha superado. Y, por último, la evaluación que se hace a los profesores, pues se puede ver estas cosas que decíamos antes de si han hecho las actividades, si han cumplido los objetivos, pues tanto en la comisión, los profesores de materia, los de MAE, pues se ve que los IES predominan. ¿Y en qué predominan los IES? Pues especialmente en que la biblioteca sí que ha formado parte del currículum de cada uno en el sentido de que se han seleccionado, de que se han escogido textos para que los alumnos puedan acudir cada vez más y de una forma más eficaz a la biblioteca. Nada más. Muchas gracias, Marisa. Bueno, brevemente, antes de iniciar un turno de palabras, nos quedan quince minutitos, pero simplemente deciros antes que lo tengáis en mente, que en la página web del CETIF, aquí abajo en las jornadas, nos han confirmado, ¿verdad?, la Biblioteca Nacional, que para las jornadas del día 29 hay una serie de ponencias que comienzan a las seis, que dan técnicos y expertos y especialistas aquí de la Biblioteca Nacional sobre los recursos que tienen y se podrán ver retransmitidos en vivo desde la página web de la Biblioteca Nacional. Nosotros pondremos aquí la noticia y el vínculo. Lo decimos para que, si os ha gustado esta primera parte, que, por favor, lo difundáis entre los compañeros, las compañeras, para que el que quiera pueda seguir esa parte desde la página web de la Biblioteca Nacional. ¿De acuerdo? Y, bueno, vamos a abrir un breve turno de palabras. El que quiera que levante la mano, el personal de la Biblioteca Nacional os dará... Y, por favor, decirnos a quién os dirigís o si es abierto. ¿Vale? ¿Hay una pregunta? Sí. Bueno, mientras llega la pregunta, simplemente contaros una anécdota mía que se me ocurría. Uno de los momentos más bellos que tuve yo, yo soy profesor de inglés, fue hace seis años que fuimos a un curso de formación, que fuimos al lugar de nacimiento, supuestamente de Shakespeare, Stratford-upon-Avon, y fuimos a su colegio, que sigue ahí, donde supuestamente se educó, que habían organizado una jornada de lectura en la que participaban los niños que asistían a ese colegio con sus padres, invitaban a todo el mundo que pasase por la calle, en este caso en Bedeguiris éramos Spanish, a pasar y leer con ellos. Tenían un día ininterrumpido en el que se leía una obra de Shakespeare en el aula donde enseñaban desde el siglo XV, y a mí me impactó muchísimo un jovencito que, a pesar de tartamudear, se lanzó a leer una obra de Shakespeare con un gusto impresionante. A mí me impactó mucho aquello, el gusto que es leer. Nada más quería compartir. Primera pregunta, por favor. Bueno, buenas tardes. Dar las gracias a todos los ponentes por lo que nos habéis aportado y la envidia que nos habéis despertado algunos, concretamente a mí. Yo soy profesora de un colegio público, también soy encargada de biblioteca y no tengo la suerte de pertenecer al programa de bibliotecas escolares. Así que mi pregunta era para Elena Esquerra. Elena, yo quisiera plantearte una pregunta. ¿Cómo podemos acceder los centros públicos de hoy en día, de ahora, a este programa de bibliotecas escolares? Porque nosotros tenemos una dedicación horaria de dos horas. Queremos hacer una buena lectura. Queremos animar a leer a nuestros alumnos. Queremos tener una buena formación de usuarios. Una buena actualización científica del profesorado. Pero yo, de verdad, por mucho que hago cuentas, a mí la economía no me sale. En dos horas a la semana, de verdad, me parece imposible. Entonces, si existe todavía la posibilidad de acceder a ese programa de bibliotecas escolares, pues me gustaría que nos informaras. Muchas gracias. Pues la verdad es que no sé cómo se va a poder acceder al programa ni cómo se van a poder integrar más bibliotecas en la red a partir de ahora. Sé que hasta ahora han sido las bibliotecas de los centros públicos prioritarios, de la antigua red de centros públicos prioritarios. Y una vez que hemos terminado con estos centros, que era el pacto que hicimos con Educación, que hizo Cultura y Educación, vamos a sacar una convocatoria pública para que los centros que tengan buenos proyectos de biblioteca y cumplan los requisitos que se establezcan en esa convocatoria se puedan integrar. Ahora, ¿cuándo se va a producir esta convocatoria? Pues la verdad es que no lo sé. No lo sé. Espero que sea pronto. El programa sigue vivo y es de esperar que podamos integrar nuevas bibliotecas. Lo que no sé es cuándo. Y lo que siempre aconsejamos a las bibliotecas que tienen interés, que son muchísimas, es que desarrollen los proyectos y se vayan, digamos, aproximando poco a poco a lo que son las bibliotecas del plan. Que conozcan el modelo, que se relacionen con él y que puedan irse aproximando de forma que, cuando esa convocatoria salga, pues tengan parte del trabajo hecho. Aparte de que ya van prestando servicios parecidos y van haciendo una tarea de biblioteca similar, que siempre lo agradecerán los alumnos. ¿Más preguntas? Por favor, aprovechad. Tenéis aquí un panel. Animaros, animaros a hacer una pregunta. Una opinión. Una alabanza. Admiración. Condena. Lamentación, incluso. ¿Queréis comentar vosotras alguna cosa brevemente? Comentar o haceros alguna pregunta. No quiero retener a la gente innecesariamente, pero nos quedan diez minutitos, si alguien los quiere aprovechar. No hemos suscitado ninguna duda, ninguna curiosidad. Entre vosotras. ¿Nos preguntamos algo? Yo te hubiese preguntado lo mismo que la compañera, pero está ya sin resolver. Daniel. Pregunta del millón. Pues nada, si no surge de verdad que no hay preguntas. Yo estoy pasmado, ¿no? Bueno, ha sido un día largo. Bueno, muchísimas gracias a nuestra mesa redonda, a nuestras ponentes, por su colaboración, por compartir con nosotros su riqueza tan variada, por motivarnos, por animarnos, por darnos su conocimiento. Muchísimas gracias a las maestras, los maestros, profesores, profesoras, especialmente gracias a la Biblioteca Nacional por acogernos aquí en este primer día. Y nada, nos veremos el día 29. Mirad la página, Pepe, 28 para las visitas al museo y consultad nuestra página por si hubiese alguna noticia. ¿Gema, algo más? ¿No? Muchas gracias. Aplausos.